hola hola mis queridas amigas bienvenidas a un nuevo tutorial la falda circular en este caso vamos a ver el taller de cómo hacer la falda circular en sus tres versiones la rotonda completa media circular y un cuarto de circular vamos a ver qué cantidad de tela necesitamos y vamos a saber las fórmulas para hacer estas faltas recordaré que la falda circular se es una figura geométrica que se trabaja con una fórmula que fue creada por un padre de la matemática como fue arquímedes con su número y el número y es exactamente la medida que se le dio como una medida base al radio y él tomó la medida de 3.14 y nosotros trabajamos dos veces el radio que es 6.28 3.14 por 2 a 6.28 como medida estándar siempre vamos a dividir sobre 6.28 que vamos a dividir y que cómo vamos a hacer la fórmula para yo hallar el cir la circunferencia que me da la forma de la cintura yo debo saber cuál es el valor del radio el radio es el que se baja del punto central del círculo en línea recta hacia un punto y por varias partes iguales entonces yo necesito saber cuál es el radio la media del radio para darle valor a esta circunferencia que me dé el valor exacto a mi cintura en mi caso yo tengo este maniquí que tiene 77 de cintura entonces tomamos el contorno de cintura que en este caso es 77 y lo dividimos en 6.28 y me da 12.2 para el caso de la rotonda voy a necesitar 150 de tela por 150 una tela de ancho de 150 por largo 150 para hacer una falta de 50 centímetros este tipo de falda es de las que más consume tela por su forma circular se le llama una falda circular falda rotonda falda campana falda plato en diferentes partes en la misma para hacer la media circular vamos a tomar el valor de la cintura sean 80 60 90 100 el valor que sea y lo vamos a multiplicar por 2 y luego lo dividimos sobre 6 28 77 por 2 154 dividido 6.28 me da 24 o sea que mi radio que yo tengo que bajar del punto central hacia acá abajo para yo hacer mi circunferencia o perímetro de la cintura son 24 centímetros porque yo le quito los puntos 5 en la elongación de la tela ella se extiende y da más amplitud para trabajar el cuarto de circular o cuarto de rotonda vamos a coger el contorno de cintura que son 77 en este caso lo multiplicamos por 4 y lo es el radio que yo necesito para ayudarle el perímetro a mi cintura me da 49 si lo fijamos entre menos amplitud tenga más amplio es el radio para hacerle el perímetro porque porque es menos recorrido por lo tanto este recorrido en esta cuarto de circular es el valor total a el del círculo de acá de la circular completa y esta es la mitad de esta entonces estos valores son los que tenemos que bajar para hacer para hacerla el radio de la y sacar el perímetro de la falta en el caso de la media circular vamos a requerir de una tela de unos 50 de ancho por un metro de largo para una falda de 50 centímetros en el caso de la cuarta circular vamos a requerir también de un metro por unos 50 de ancho y pasamos a ver cómo vamos a desarrollar estos bolos bueno amigas vamos a proceder a hacer la falta circular yo tengo aquí mi tela de unos 50 de largo por unos 50 como viene la tela uno 50 de largo por unos 50 de largo lo que yo tengo que hacer es doblarla doblarla para que me quede cuatro cuadrados porque unos 50 por unos 50 sería un cuadro 1 2 3 y 4 que viene siendo esta parte de aquí nosotros tenemos aquí en esto tenemos cuatro partes de una misma parte o sea esta parte de aquí por cuatro veces para poder que nos salga la rotonda ahora desde este punto del centro hacia abajo vamos a hallar el radio con la fórmula para saber cómo vamos a hacer el perímetro de la cintura y luego le vamos a dar el largo más los centímetros que le queramos dar para ruedo en este caso yo no le voy a dar centímetros para ruedo amiguitas porque no estamos haciendo este proceso en este momento mi recomendación hagan el molde en papel o sea yo amigas yo fui empírica muchos años porque yo desde muy niña cosía viendo a mi mamá y yo fui empírica muchísimos años pero me di cuenta que se puede echar a perder más tela y dañar más tela y la verdad se daña tela entonces para ir más a la fija es mejor hacer los moldes además después de que usted tiene el molde usted ya puede ver la mejor forma de acomodarlo en la tela y jugar más con la tela con sus diseños con sus estampados con lo que quiera entonces es mejor trabajar con moldes bueno para hacer la falda rotonda vamos a usar la fórmula que dice que tomo mi valor de cintura en este caso es 77 lo divido en 6.28 y me da 12.2 elimino el 2 yo lo elimino y me quedo con los 12 más el largo de mi falda que es de 50 centímetros me da 62 pero yo en estos momentos voy a medir mi radio para la circunferencia que son 12 centímetros yo me vengo midiendo desde el punto central que es aquí este puntico de aquí que viene siendo este aquí en mi círculo aquí bajo 12 centímetros voy a la mitad y voy haciendo una serie de punticos para unirlos y formar mi perímetro que me va de este este valor me queda justo para mi cintura la verdad yo como empírica tengo mucha experiencia y sé que es mejor someterse a las fórmulas y hacer los moldes es mucho mejor bueno aquí ya tengo yo que yo vengo y lo termino de unir aquí tengo ya mi perímetro yo quiero mi falda de 50 centímetros de larga aquí en este momento yo le podré dar los dos centímetros de largo de ruedo si quisiera darle dos centímetros pero lo mejor es tomarlo desde el centro 12 más 50 me da 62 entonces yo me vengo tomando 62 desde acá para ir más a la fija 62 hay telas que cuando se hacen faldas campanas ellas se estiran por el peso de la tela ellas cuando uno las colga se vacían así como si se vaciarán hacia unos lados y entonces pueden quedar como la campana torcida y la gente puede pensar me la hicieron mal y no ella hay telas que les pasa eso generalmente las telas que tienen un poquito de de elongación porque como hay una parte en la parte central que queda en la parte central ustedes miran cuál es la parte central si no sirve bueno hay una parte que siempre tiende a a hacer cola dependiendo de la tela para esto y sobre todo si son vestidos largos o faldas largas se deberá colgar después de que corte la falda la deberá colgar en un gancho y que quede sujeta por la parte de la cintura con varios ganchos o sea que no quede como que se colocó como por un filo y por el otro y quede suelta y toca volver a hacer recorte ahí cuando ella se le pasa eso cuando ella le pasa eso toca volver a recortar porque no es culpa de que se haya cortado mal sino que es la tela la que hace eso bueno yo cojo aquí uno mis puntitos mis puntitos los voy uniendo y aquí ya tengo mi falda rotonda amiguitas lindas amiguitas lindas falda rotonda completa completa 50 centímetros de largo bueno y 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 aquí tenemos nuestra falda rotonda amiguitas así queda la palda rotonda así queda la pala rotonda alinga unos 50 por unos 50 que hacemos por uno de estos filos y entonces cortamos para colocar el cierre en la parte posterior Quiero que miren que queda Justa la medida y le sobra un poquito Aquí en el papel de pronto no se nota como de longa, pero en la tela si Mira ahí le sobra Ahí le sobra y le da para la postura Miremoslo en la tela Esta es la misma falda rotonda Que ya la tengo hecha ahí Y miren lo que sobra Miren lo que le sobra porque la tela obviamente ella se longa Aquí en la parte central cuando queda como al sesgo ella se longa Así que a la falda rotonda Hermoso Bueno, pasamos a la siguiente Bueno amiguitas En serio que estoy preocupada porque es que este teléfono me está haciendo malas pasadas Y yo pienso que me está grabando y no me está grabando No se imaginan cuántas veces me ha tocado repetir esto Bueno Les comento Vamos a hacer La media circular cuya fórmula es el contorno de la cintura multiplicado por 2 dividido 6.28 en este caso me da 24.5 y vamos a hacer una falda de 50 centímetros y voy a requerir de un metro de tela por unos 50 de ancho Bueno, para hacer yo este radio que es lo que va a bajar del punto central hacia acá para conocer el perímetro lo que va a rodear mi cintura O sea la cintura para que me quede la medida exacta de la cintura voy a hacer esta fórmula que les acabo de decir 77 por 2 dividido 6.28 y me da 24 Lo que significa que desde el punto central yo bajo 24 centímetros Desde el punto central, supongamos que yo voy a trabajar solo este cuarto, cierto, de aquí a acá Entonces yo bajo 24 centímetros por todo esto Desde este punto hacia acá Toda esta medida yo la tengo que tomar desde este punto así Tengo que tomar la medida así 24 centímetros Para sacar el perímetro de mi cintura porque dice que la fórmula que el radio es 24 para yo hallar mi cintura A partir de ahí le voy a medir el largo de mi falda que en este caso son 50 centímetros Pero lo que yo hago es que lo tomo desde el centro y mido los 24 más los 50 de la falda Me da 74 y me son un pedacito porque esta tela es de 1.50 Voy a hacer el molde y ahorita les voy a explicar como vamos a cortar Voy a hacer el molde Y vamos midiendo todos estos 50 centímetros Todos 50 centímetros 50 centímetros 50 centímetros 50 centímetros O en su defecto más los 24 desde el centro que es mucho mejor 74, 74, 74, 74, 74, 74 Incluyendo los 24 del radio de acá Y queda lista para cortar La vamos a cortar y la vamos a hacer una imitación sobre como la vamos a colocar sobre la tela Por esto es importante trabajar primero con moldes Yo he sido empírica durante muchos años y la verdad muchachitas, amiguitas lindas Es mejor trabajar con moldes Para mis amigas que son empíricas y dicen yo corté muchos años sin moldes Y es mejor hacer moldes Bueno aquí les tengo la media rotonda Esta es la media rotonda La media rotonda Aquí queda así Y por eso es que el perímetro es más largo Porque este recorrido de aquí Tiene que ser igual al recorrido del círculo ¿Qué hacemos con el círculo? Aquí queda la media rotonda Vamos a ensayar con nuestra señorita Y van a ver ustedes que aquí monta Miren Aquí monta Porque la tela es longa Mi longa quiere decir que ya se estira Como queda sesgada Y aquí está la palda hacia mi campana Media campana Queda muy linda Es una palda muy elegante Bueno, estaremos a ver la siguiente Bueno amiguitas Vamos a hacer la palda del cuarto círculo De cuarto circular, perdón Para esta fórmula nos dice que tenemos que tomar El contorno de cintura Lo multiplicamos por cuatro Y lo dimos sobre seis veintiocho En este caso me da cuarenta y nueve Entonces lo que vamos a hacer Es que tomamos nuestra tela así Esta tela tiene O este molde pues Tiene Uno treinta Tiene uno treinta Digamos que una tela pues De uno cincuenta Que tengamos Que tengamos una tela de uno cincuenta Entonces la vamos a coger así A lo ancho El molde O el papel Les recuerdo Por favor saquen los moldes Es mejor trabajar con moldes Mis muñecas Entonces nosotros vamos a trabajar Sobre una parte nomás Sobre este ángulo Sobre una parte Porque vamos a hacer una Una falda Semicampana O cuarto de De campana Entonces se trabaja Con una parte De las cuatro partes Del círculo Dice mi fórmula Que yo debo hacer Un radio de cuarenta y nueve Entonces yo debo bajar Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve centímetros Desde el punto central Cuarenta y nueve Este es el punto central acá Este ángulo Debo bajar cuarenta y nueve 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 Ahora si yo la quiero doblar La puedo doblar Pues la tengo que doblar En forma De triángulo Cuarenta y nueve Ya les muestro Yo esta suela La puedo doblar Aquí así Si quiero hacer Más Corto Pues como El proceso Más rápido Yo la doblo aquí así En forma de cono De ángulo De ángulo De ángulo Yo vuelvo Verificando que quede bien acá al filo O lo puedo hacer con el abierto Como les mostré acá Tomo otra vez mi medida A los cuarenta y nueve Vuelvo desde mi centro Vuelvo desde mi centro Vuelvo desde mi cuarenta y nueve Y pues así lo puedo hacer más rápido Con la tela doblada Porque obviamente pues me voy a ahorrar Todo el recorrido Esta ya no se dobraría en cuadrados Sino así en forma de ángulo Y le voy a dar el largo Mi largo son cincuenta centímetros Como hemos venido haciéndolas todas Cincuenta Pero lo voy a tomar desde acá Es cuarenta y nueve más cincuenta Noventa y nueve 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 Voy haciendo así punticos Si usted quiere utilizar como un lapicito Con una tirita en el molde Y hacer como una especie de compás Lo puede hacer A mi personalmente Me parece que da muy buen resultado Hacerlo así Con mucha paciencia Poco a poco Lo haciendo punteadito Es posible que con la tirita Uno se le mueva O se le corra Y le pueda quedar como bueno también Se va haciendo los punticos Con mucha paciencia Y ya finalmente se unen los punticos Yo ya tengo esta parte aquí Yo lo que hago es que Los uno Recuerden que estamos haciendo La falda un cuarto de circular Aquí prácticamente me pierden Cincuenta centímetros Pero pues digamos que si yo estoy haciendo un vestido Y quiero de pronto Hacer una manguita Hasta de aquí Hasta de pronto me puede salir una manguita Aquí me podría salir una manguita Entonces este es un pedacito Que yo pudiera aprovechar De esta parte aquí De acuerdo Y también si la tela Me quedaría como al sesgo Pero si la tela no es Con flores O con estampados Que vayan a quedar Pues mal Es una idea Por si quieren De acuerdo a la tela Que cada quien traba Ahorita vamos a cortar Y esta es la falda Semicircular Que se hace con un solo Una sola parte Del círculo Supongamos que el círculo Lo dimos en cuatro partes Y esta se toma con un cuarto Del círculo Cuando yo hago el molde Supongamos que esta es mi tela Yo la puedo abrir Y cortarla así Supongamos que esta es Una en cuenta de ancho Y yo la puedo abrir Y cortarla así Si quisiera Y entonces aquí me daría cuenta Cuanta tela me queda Pudiera hacer que ahorrara Un poquito de tela Acá en la parte de arriba De pronto Es posible No será igual Bueno Esta es la La que queda Miren Esta es la que queda Semicampana O semicircular O cuarto Un cuarto circular La vamos a montar Sobre la muñequita Y como pueden ver aquí Le sobra Le alcanza a montar Y ya queda así Un poquito medio circular Así queda Parece una línea A Pero pues igual Ella es un cuarto de circular Queda muy bonita Muy elegante Y amigos Esto es todo Recuerden que si ustedes Quieren hacer las faldas largas Este es un Un detallito que les quiero dar Si ustedes quieren hacer faldas largas Para quinceañera O para novias Ustedes requieren De Hacerla de otra manera Tienen que tener Tres metros de ancho Tienen que tener Tres metros de ancho Por unos cincuenta Entonces ya En la próxima clase Les explicaría Y hay que tomar Tres Y se tendría que hacer Con tres medios círculos Bueno amiga Les voy a explicar rápidamente Cómo podemos hacer La falda larga Para quinceañeras O para vestidos de novia En campana Siempre vamos a trabajar Con media circular ¿Por qué? Porque es que no hay una tela Que venga Tan grande Que nos permita hacer Una circular completa Con el largo Que se necesita Que son de uno diez Uno veinte O uno treinta Entonces nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a trabajar Con tres circulares Tres medios círculos De tela Es decir Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Podemos trabajar Tiene que tener tres metros Y de largo así Tiene que tener Uno cincuenta Uno cincuenta Uno cincuenta Entonces usted sabrá Que para hacer una falda De estas quinceañeras Necesitará Necesitará Tres veces Esta Esta falda Si la quiere bien amplia Si la quiere bien pomposa Pues si no la quiere así Pues no Pero si la quiere bien amplia Y bien pomposa La trabajará así Se trabajará Se trabajará en medio circular Porque ella debe De todas maneras Surcir acá Ella debe quedar Surcita Entonces ella surcirá Y quedará A un cuarto Para que dé más volumen Pero si usted No la quiere tan surcida Pues le puede reducir Al perímetro de la cintura Para que no le sursa tanto Él le quedaría así Esta sería Una parte Acá Perdón Estas Tres partes Me dan Una para la parte De adelante Y otra Para la parte De atrás Repartidita ¿No? El hecho es que Quedaría toda Arruchadita Toda Pues esta es Como la La forma Que yo les puedo Como Como explicar La que Me queda fácil Explicarles Porque pues Así es Que se O sea No encontramos Una tela Tan grande Tan grande Tan ancha Tan ancha Como para decir Podemos sacar Tres metros De tela Entonces nos toca Trabajar con el largo Con el largo Y con el ancho De la tela Entonces con el largo Haríamos los tres metros Porque necesita Uno cincuenta Para acá Uno cincuenta Para acá Y otro Uno cincuenta Para allá Estas no haríamos Tres medios círculos O cuatro medios círculos También se pueden Trabajar cuatro También podemos Trabajar con los cuatro Lo único Es que le quedaría Pues unas costuritas Entre Entre más o menos Los costados Ahí Pero pues Igual esas costuritas Ellas Ellas quedan Tres metros Tres metros Tres metros Tres metros Y uno cincuenta Estas costuritas Quedarían prácticamente A los lados Aquí a los laditos Y como es tanta tela Ella queda tan Aultadita Ellas se pierden Estas costuritas Si quisiera Si quisiera Solamente acá Pero pues me parece Que no quedaría Acá como ruchadito Yo No lo haría Con una sola Lo haría con cuatro Pero si quiere hacerlo Igual Se va a ruchar Todo Y estas costuras Quedarían pues Como perdiditas Porque si yo dejo Esto solamente Para el frente Quedaría con muy poco ruche Y atrás Bastante ruche Entonces la idea De repartir bien El ruche Esta es una idea De como la pueden hacer Mis amiguitas lindas Gracias Hasta la próxima Si Dios nos lo permite Y nos presta la vida Las quiero mucho Un abracito Y Dios me las bendiga Gracias por mirar Y compartir Bueno amiga Esta es una idea Que les doy solamente Para las faldas largas Como para quinceañeras O como para matrimonio A grandes rasgos Ya después Podríamos pues Entrar en Pudiéramos entrar En detalle Para hacer Una espalda de sentido Pero Lo cierto Es que si se necesita Bastante tela Aquí les dejo De todas maneras Amiguitas Las diferentes Formas de Trabajar Las faldas Circulares Y espero Que les sirva mucho Y les ayude mucho Nuevamente Muchas gracias Por compartir Y por darle me gusta Un abracito Y hasta la próxima Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga